El Comité Técnico del Fideicomiso por los demás creado en septiembre de 2017 para captar y entregar recursos a las personas afectadas por los sismos aseguró que no hay documento que avale que el Fideicomiso sea de Morena. En conferencia de prensa, Pedro Miguel integrante de este comité aseguró que el hecho mismo de que Morena y el Fideicomiso es uno mismo, es absurdo. No tiene ningún fundamento, no hay ningún documento formal que avale esto. Lee además, cómo funciona un Fideicomiso público y por qué el de Morena genera dudas. Somos algo distinto a Morena, nunca pensábamos que nos fueran a acusar de ser lo mismo, pero somos morenistas, no nos avergonzamos, dijo el escritor. Pedro Miguel afirmó que el dinero recaudado en este mecanismo no es de procedencia ilícita, como sostiene el Instituto Nacional Electoral, INE. Para probarlo, presentó decenas de cajas con documentos en los que dijo que estaban los nombres de los beneficiarios. Morena fue multado con 197 millones de pesos por el Instituto Nacional Electoral, INE, debido a que no se puede comprobar que los 78.8 millones de pesos que ingresaron al Fideicomiso provinieron de las prerrogativas del partido, además porque se hicieron transferencias prohibidas por la ley a través de aportaciones en efectivo y bajo un modus operandi en el que participaron personas relacionadas con Morena, además de que no se demostró el destino de los apoyos, recomendamos. Los integrantes de Morena que donaron al Fideicomiso para los damnificados Pedro Miguel dijo que al INE no le correspondía esta investigación y acusó que la investigación tiene el defecto de tener muy mala voluntad detrás, que está hecha para difamar. Ninguno de nosotros ha recibido ningún requerimiento, petición, demanda, orden del INE de que expliquemos nada, me temo que tampoco la vamos a recibir, dijo el escritor en la conferencia de prensa. Sobre el retiro de Poniatosca y Paco Ignacio Taibo, Pedro Miguel dijo que no se debió a un rompimiento, sino porque no le entendían y tenían otras cosas que hacer. Firmó que, mediante trabajo voluntario, un centenar de personas ayuda a distribuir el dinero a los beneficiarios. El escritor e integrante del Comité Técnico del Fideicomiso puso en duda la facultad del INE para congelar un Fideicomiso que es privado. Por eso tienen que inventar que Morena y el Fideicomiso son la misma cosa, acusó. Nos preocupa y nos parece muy agraviante esta resolución que nos congela las actividades porque, insisto, hay más de 8000 personas a las que se tiene que entregar la ayuda y están los recursos en la cuenta. Pero somos respetuosos de las resoluciones de las autoridades, dijo Pedro Miguel. Más noticias en MSN Voy apoyará a Seinbaum en su programa de gobierno, Video del Universal. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente video. A ver mi gente, esto se trata de celular y cartera, así asaltan camión en calzada de Tlalpan de acuerdo con reportes. Se suben como cualquier usuario, pagan su pasaje, uno se queda delante y el cómplice resguarda la puerta trasera. El Universal defiende Seinbaum a Morena por Fideicomiso desde lo que conocimos en un principio. No hay ilegalidades ni nada que esté asociado con el Fideicomiso, dijo. Agregó que parte del dinero sí se entregó a damnificados por sismos. El Universal Voy apoyará a Seinbaum en su programa de gobierno. La ex candidata del Partido Verde a la CDMX informó que el apoyo no implica tener a cambio espacios de gobierno o en el poder legislativo. El Universal un cancelar 00044 configuración desactivado HDHQSD lo voy a apoyar a Seinbaum en su programa de gobierno. Voy a apoyar a Seinbaum en su programa de gobierno. El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente video. A ver mi gente, esto se trata de celular y cartera, así asaltan camión en calzada de Tlalpan. El Universal una 15 defiende Seinbaum a Morena por Fideicomiso. El Universal 020 Voy apoyará a Seinbaum en su programa de gobierno. El Universal 044 oro histórico para México en JCC Barranquilla 2018. El Universal 034 en su cumpleaños. Teña Nieto agradece oportunidad de servir a México. El Universal 1-3 sube a 13 la cifra de muertos por choque en la México. Pachuca el Universal 043. Akira regresa a Colombia y hace vibrar la inauguración de los Juegos Centroamericanos. El Universal 040 como generación hemos marcado una época. El Universal 2-16 con retraso. Entrega en trenes de la L1 del Metro. El Universal 1-29 un cha-cha-cha antes de morir. El Universal 1-26 muere en Agate. ¿Más de lo mismo? El Universal 1-43 ediles piden revisar y capacitar a pirotécnicos del Universal 052. Almohadilla al cierre en el Universal. El Universal 056. Ellos son los últimos hombres del Estado Mayor. El Universal 057. Danificados bloquean circulación. Exigen entrega de apoyos del Universal 030. Reportan saldo blanco tras explosión en búnker de la Procuraduría Capitalina. El Universal 033. Siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!